Música Dios en Moisés, Dios en mí Es hermosísimo todo este diálogo, esta historia del amor de Dios con Moisés Cómo Dios le hablaba a Moisés y dice que en el Éxodo 33 y en el verso 13 dice Dios hablaba a Yahvé con Moisés Perdón, así habla Yahvé con Moisés cara a cara Como suele hablar un hombre con un amigo Lo lindo es que Dios hablaba con Moisés cara a cara Pero aquí hay algo más entre Dios y yo Ya Dios no habla como Moisés, como sus amigos Sino que me habla a mí como su hijo Pero aún más, ya no es que Dios me habla a mí como su hijo Sino que Dios está dentro de mí Participa su naturaleza divina con la mía Esto me lo has oído explicar la idea con otros títulos de otras maneras Pero mira hermano El día que nos consenticemos de esta realidad tan increíble Que una participación de la sustancia divina Lo que Dios es, es la divinidad La quiso compartir en San Pedro En su segunda carta, en el capítulo 1 y en el verso 4 dice Hemos sido hechos participantes de su naturaleza divina Es decir, así como se participa de la sustancia de un químico Una medicina por la boca o por una inyección tan real y tan viva Es conmigo Pero mira, hasta donde nos ha elevado el buen Dios Hasta que altura A como Moisés no le dio la gracia De tenerlo dentro O sea que Moisés llevara dentro a Dios Tú y yo lo llevamos dentro Porque hemos sido hechos participantes de su naturaleza Pero ¿Qué cosa más hermosa? Dios está dentro de mí Dios vive en mí Dios muere en mí Dios duerme conmigo Yo duermo con Dios Jesús es enamorado de mí Yo soy enamorado de... Ay hermano Se me ponen los pelos de punta Cuando pienso en esta realidad Poquito a poquito ¿Cómo hacer para vivir esta realidad? Mírala Yo me diría, yo me atrevería a decirte Poco a poco En la medida que poco a poco Te pongas a conversar con Él Tú estás dentro de mí Tú vives en mí Yo vivo en ti Tú me amas Yo te amo Estamos dentro Nos amamos Yo me imagino No sé Que tal vez así serán los santos No sé Así será como Estas personas que uno dice Pero ¿Cómo puede ser que vivan así? Hace poco conocí Un sacerdote aquí en Nueva York Que los viernes a las 10 de la mañana Hasta el sábado a las 10 de la mañana Comienza una vigilia Y eso es Orando y llorando y llorando Y hay silencio Hay silencio Y va y se pone en el confesionario Va mucha gente Que los que me admiro Por allá al sur del Bronx Una parte no tanto agradable Y cómo la gente va Yo mismo fui extraído Por la fama de este padre Que me decían Que este padre Se sienta a confesar A veces va y reza Da la bendición con el Santísimo Reza con la gente Y vuelve otra vez al confesionario Si hay gente Gloria a Dios Si no hay gente Gloria a Dios Y allá se sienta a esperar Que llegue El pecador Que necesita De volver A reconciliarse con Dios Es un sacerdote jovencito No crea que es un viejo Como yo de 80 años Es un hombre De unos 30 años Joven Y elaborado Del sacramento De las reconciliaciones Que pone a Dios Al que ha perdido Esa gracia de Dios Hombres de Dios Gracias a Dios Por estos sacerdotes jovencitos Tantos Entregados a la evangelización Entregados a las obras De beneficencia Y misericordia Entregados A los sacramentos A que Dios Viva de nuevo Me decía Dicen los sacerdotes Que es muy duro El ministerio De la reconciliación Y me dijo Lo duro es sentarse Un minuto Es sentarse Cuando uno se siente Ve que la gente Comienza a buscar Y a buscar Y yo como sacerdote De la Dios Me siento feliz Que más puedo esperar Me decía Hermano Hermana Ese eres tú Como papá Con tus hijos Ese eres tú Como mamá Con tus hijos Hermanos Hablemos de Jesús Busquemos a Jesús Hagamos que viva Que viva Vivir No que no esté más muerto Jesús adentro Sino vivo Y que salga Por nuestro corazón A la boca Y por la boca A los oídos De los que nos escuchan Padre Por las llagas Y por la sangre De Jesús Bendícenos María Ruega por nosotros Que Dios te bendiga Queridísimo hermano Bendiciones Salty 10 Y Gracias por ver el video